Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Vamos a leer nuestro objetivo de la clase como siempre lo hacemos y el objetivo de la clase es fomentar la capacidad de comprensión, análisis e interpretación de la realidad por mediación del dibujo y las técnicas artísticas más relevantes. Este es nuestro objetivo de la clase saber lo importante que son las técnicas artísticas en cuanto a la creatividad, conocerlas en el arte también, ¿verdad? Y cuando hablamos de técnicas artísticas, pues también hablamos de qué material podemos utilizar para que nuestras técnicas artísticas sean un éxito, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pues conocer cuáles son las técnicas artísticas más importantes, ¿verdad? En esta clase vamos a ver unas y en la otra clase vamos a ver otras técnicas artísticas, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con hablar con técnicas artísticas, ¿verdad? Y se define como todos los procedimientos y métodos con los que se puede elaborar una obra de arte. Cuando nosotros hablamos de todos los procedimientos que vamos a utilizar, de todos los métodos que vamos a utilizar para poder realizar una obra de arte, y en realidad estamos hablando de una técnica artística, también se entiende por técnica, ¿verdad? La suma de todos los procedimientos y procesos que constituyen una obra de arte. Cuando yo hablo de técnica, estoy hablando de todos los procedimientos que yo voy a utilizar y el proceso que va a conllevar esa obra de arte, ¿verdad? Y a estos procedimientos que son diferentes para cada obra de arte, porque sabemos que cada obra de arte, pues, recibe diferentes procedimientos y técnicas, ¿verdad? Se le llama lenguaje artístico, ¿verdad? Y cada procedimiento y cada técnica va a ir elaborada para cada técnica que yo voy a utilizar. Muy bien, también nos permite a los artistas transmitir su mensaje e ideas de diferentes formas, ¿verdad? En la que enriquece el arte y la cultura de un país, ¿verdad? Sabemos que de acuerdo al artista, pues, va a enriquecer el arte, ¿verdad? Con las diferentes técnicas, diferentes colores, diferentes, podríamos decir, lápices, diferentes pinturas. Todo esto, ¿verdad? Va a transmitir, va a permitir que la persona que lo esté haciendo, el artista pueda demostrar su forma de cultura, ¿verdad? También dice que encontrar y jugar con las técnicas artísticas que mejor se adaptan al estilo que los convierte a un pintor talentoso, ¿verdad? Sabemos que ese proceso que lleva en la preparación de ser un artista, en la preparación de ser un pintor, en la preparación de un músico, podríamos decir, porque también esto es arte, pues, todo esto, ¿verdad? Todas esas técnicas que él va a utilizar y va con ellas, va a jugar, es lo que lo va a hacer diferente, ¿verdad? Y lo va a formar como un artista talentoso. Dice que las obras de arte se dividen en tres, es el estudio de lo pictórico, el estudio de lo escultórico y el estudio de lo audiovisual. Cuando hablamos de lo pictórico, hablamos de todo lo que tiene que ver con dibujo y pintura, ¿verdad? Cuando hablamos de lo escultórico es cuando hablamos sobre cómo realizar, ¿verdad?, imágenes en tres, ¿verdad?, cómo debo de formar, de tomar forma en cuanto a una imagen, ¿verdad? Y cuando hablamos del estudio audiovisual, estoy hablando de lo que es el cine, la televisión, el teatro, todo lo que tiene que ver con ojos y oídos, ¿verdad? Todo lo que yo voy a ver, todas las técnicas artísticas que se van a utilizar en cuanto a la utilización para que la persona que está viendo esa obra de arte, ¿verdad?, pueda verla y escucharla. Vamos a hablar primero del estudio de lo pictórico. Cuando hablamos de estudio de lo pictórico, estamos hablando del dibujo. ¿Qué es el dibujo? El dibujo es un procedimiento en el que puede aparecer solo como base para la aplicación de otras técnicas, ¿verdad? ¿Para qué vamos a utilizar el dibujo? Pues puede aparecer solo como base para la aplicación de otras técnicas, ¿verdad? Esta es mi base, el dibujo. Y hay que distinguir que existen dos tipos de dibujo, que es el dibujo artístico. Este dibujo artístico es realizado a mano alzada, ¿verdad? Cuando yo hablo de dibujo artístico, es el que el artista lo realiza por medio de la mano alzada, ¿verdad? Viendo y haciendo el dibujo. Cuando hablo de dibujo técnico, este dibujo técnico es realizado con instrumentos de dibujo, ¿verdad? Ya utilizo instrumentos de dibujo para que este dibujo tenga un mejor parecido, tenga una mejor precisión, ¿verdad? Que sea más real. Cuando hablo de dibujo artístico, yo lo realizaré con la mano alzada, ¿verdad? El artista lo realizará viendo como la realización de caricaturas, podríamos decir, pero cuando ya realiza un dibujo técnico, allá tengo que utilizar instrumentos para el dibujo como planos de casas, como planos para parques, porque ya tiene que llevar mejor precisión y tiene que ser más real, ¿verdad? Aquí dice que el dibujo artístico busca plasmar sensaciones personales e influenciadas por imaginación y vivencias individuales, ¿verdad? Esto es lo que busca el dibujo artístico. Busca plasmar las sensaciones personales e influenciadas por la imaginación y las vivencias individuales, ¿verdad? Y cuando hablamos de dibujo técnico, cuando hablamos de dibujo técnico, pretende ser objetivo y representar los objetos más parecidos a la realidad, ¿verdad? Entonces, hablamos de un dibujo artístico que es a mano alzada y lo que permite, pues, es que la persona que lo esté realizando, ¿verdad? Sea, pueda plasmar su imaginación. Ahora, lo de dibujo técnico, este pretende ser más objetivo y que los objetos sean más parecidos a la realidad. Dice que las técnicas que más empleadas son los lápices, el carboncillo o la tinta o los pasteles o lápices de cera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a realizar estos dibujos, las técnicas que más se utilizan, pues, una de ellas es el lápiz, el carboncillo, los lápices, el carboncillo o la tinta, los crayones pasteles, los lápices de cera, ¿verdad? Son los que se utilizan más en las técnicas empleadas que en el dibujo. En cambio, en el dibujo técnico representan los objetos más parecidos a la realidad y ahí ya se usan escalas a fin de proporcionar la información técnica necesaria para su análisis técnico. Si nos damos cuenta, acá, ¿verdad? En el dibujo artístico, utilizamos lápices, carboncillo, tinta, pasteles y lápices de cera. Y si hacemos ya el dibujo técnico, ya este ya va representado, el dibujo técnico representa objetos los más parecidos a la realidad, ¿verdad? Ya se usan escalas y a fin de proporcionar información técnica necesaria para su análisis técnico. Las técnicas más empleadas son los lápices, el carboncillo, la tinta, los pasteles y los lápices de cera. Bueno, ya hablamos sobre el dibujo, para qué nos sirve el dibujo, la clase de dibujos que tenemos, ¿verdad? En qué momento se puede utilizar el dibujo. Y ahora vamos a hablar sobre la pintura. La pintura es la parte de representar motivos figurados o abstractos sobre un soporte plano mediante materiales compuestos por un pigmento mezclado con aglutinante, que le da la consistencia y permite la fijación de un soporte. Esa es la pintura, ¿verdad? Es el arte representada con figuras abstractas en un soporte plano, ¿verdad? Con materiales compuestos. Y también, ¿verdad? Los materiales compuestos le dan la fijación de realidad en cuanto al soporte. Muy bien. Las diferentes técnicas de pintura pueden dividirse según el medio en que se disuelve o agruparse en dos grandes categorías, que son las secas y las húmedas. Entre las técnicas secas tenemos que son todas aquellas pinturas que son sólidas y no es necesaria disolverlas para su aplicación. Y los tipos más comunes de estas técnicas secas son... Tenemos el lápiz a grafito, ¿verdad? Este lápiz a grafito es el medio más común para dibujar. Este fue creado en el siglo XVIII y puede tener diferentes grados de dureza. El sistema de clasificación más utilizada en los lápices de grafitos artísticos son los siguientes. Tenemos el lápiz de la letra H que es indicada que es el lápiz duro. El de la letra B que es un lápiz blando. Cuanto más alto sea el número que acompaña a la letra, más duro o blando será el lápiz. El lápiz HB es un lápiz de dureza media blanda, dice. Y el lápiz F es un lápiz de dureza media o dura. Aquí tenemos las clases de lápices que existen, ¿verdad? En la cual nosotros podemos utilizarlo. Y aquí nos indica, ¿verdad? Para qué es cada uno de los lápices. Y nos dice que el lápiz H, pues, es un lápiz duro. El lápiz B es un lápiz blando. Dice que cuanto más número sea, lo acompaña a la letra más duro o blando, ¿verdad? Por eso un HB es un lápiz duro y blando, ¿verdad? Y el lápiz F es un lápiz de dureza media a dura. También entre estas podemos utilizar, ¿verdad? Los lápices de colores. Estos lápices de colores nos permiten realizar dibujos con una gran cantidad de tonos de colores. Y ofrecen la posibilidad de realizar grabaciones, texturas a base de tramas de líneas cruzadas. Como son los lápices de grafito. Y los hay de diferentes clases de duro. Estos son los lápices de colores. Que estos permiten realizar una cantidad de dibujos. Se puede realizar en cantidad de dibujos en tonos y colores. Y, pues, estos pueden tener diferentes gradaciones y texturas, ¿verdad? Y también los hay de diferentes grados y también de diferente dureza. También tenemos los rotuladores. Y estos rotuladeros los utilizamos en una técnica. Que es una técnica en continua evolución. Ya que a menudo aparecen modelos con distintas posibilidades gráficas. El rotulador tiene como elemento gráfico principal la línea. Y es la línea que aporta direcciones. Para eso es que nosotros utilizamos dos rotuladores. Y también tenemos los rotuladores que nos ayudan a ritmos, puntos, texturas, masas de color, tachaduras, frotados, mezclas de color, entre otros, ¿verdad? Para eso es que nosotros utilizamos los rotuladores. Y también son los colores en el propio papel, ¿verdad? Debido a sus características, es importante recordar que primero se deben de aplicar los colores claros. Y luego se van aplicando los colores oscuros. Y también de la forma en que se vaya aplicando. Porque puede pasar en el papel, ya que son rotuladores. Entonces se tiene que buscar el papel adecuado. Y se tiene que buscar, ¿verdad? La forma en la que se va a trabajar. Y aquí nos dice que la primera forma de trabajar es utilizando los colores claros. Y luego vamos utilizando los colores más oscuros. Y también tenemos otra técnica importante que es el carboncillo. Este carboncillo o carbón vegetal se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claro oscuro, y para esbozar la composición de una pintura al óleo o acrílico. Su uso es muy flexible porque mancha con gran facilidad las manos, proporciona trazos amplios y la posibilidad de cubrir grandes superficies sombreadas, ¿verdad? Por medio del carboncillo nosotros vamos realizando sombras. Y trabajar con él es un poquito difícil, ¿verdad? Porque ya que nos pasamos se mancha lo que estamos realizando. Entonces sí se debe tener cuidado a la hora de trabajar con el carboncillo. Y aquí tenemos tipos de carbón. Aquí tenemos el carboncillo. Esta es la forma más corriente y se fabrica en bastones de 13 a 15 centímetros, ¿verdad? Que es como estos. Este es el carboncillo, el carboncillo, ¿verdad? También hay de diferentes grosores. Para la mayoría de marcas ofrece tres graduaciones que es blanda, media y dura, ¿verdad? Y también puede usarse por extremo y también planos en toda su longitud. Con un poco de cuidado se puede afilar con una lija fina, ¿verdad? Para utilizar ya trazos más pequeños o trazos más delgados. Resulta muy adecuado para los dibujos sueltos y amplios expresivos. Tenemos el carbón comprimido, que es el carbón que consiste en una mezcla de polvo con aglutaminante, ¿verdad? Que es el carbón en polvo y se puede disolver con aglutaminante. En algunos casos se mezclan con arcilla y resulta más estable que el carboncillo y su intensidad y su fluidez se asemeja a la de los colores pastel. Se presentan en barrita y bastones, cuyos trazos y manchas son más difíciles de borrar. También tenemos el lápiz carbón, ¿verdad? No solo están los carboncillos que vemos aquí en la ilustración, sino que también tenemos los lápiz carbón. Y estos lápiz carbón es una barrita muy fina de carbón comprimido protegidos por una madera en una forma de lapicero y de fácil manejo. Es menos sucio que los anteriores, pero no produce trazos amplios porque solo puede dibujarse con la punta, ¿verdad? Por eso su nombre es lápiz carbón, ¿verdad? No se puede realizar trazos amplios. Dice, es muy adecuado para toques y detalles de dibujos más pequeños y existen diferentes gamas de carboncillos, que es el 6B, que este es extra blanco. Es el 6B, que es el extra blando, que es el 4B, que es el blando, que es el 2B, que es el medio y que es el HB, que es el duro. Esas son las carboncillos que existen y estos tres tipos de carbón pueden combinarse entre sí o usarse individualmente. Pero el carboncillo se usará en primer lugar para plantear y estudiar el tema. De los otros dos se usarán principalmente de las fases intermedias de los acabados, ¿verdad? Entonces, hablamos que estos tres carboncillos pueden ser combinados o pueden utilizarse cada uno por su lado, ¿verdad? Pero se usará en primer lugar para plantear y estudiar el tema. Los otros dos se usarán principalmente como fases intermedias, ¿verdad? Sabemos que hay uno en el que va a trazar ya el tema en el que se va a trabajar y los otros dos, pues, solo pueden ir acompañados. También tenemos las ceras. Dice que estas son una mezcla de pigmentos con cera y grasa animal como aglutinante. Por su composición, las ceras aportan a los dibujos una plasticidad muy característica. La cera es uno de los medios plásticos con más posibilidades pictóricas, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues, conocemos las ceras. Sabemos también que las ceras, si no se trabaja adecuadamente, también nos da la oportunidad de poder borrar o de poder limpiar, podríamos decir, la superficie. Tanto su aplicación lineal como la utilización de su técnica, el dibujo es la base de planos que permiten la elaboración de superficies densas y opacas o bien transparentes y ligeras. Bueno, ya hablamos sobre el dibujo. Sabemos la clase de técnicas que se pueden realizar con el dibujo, ¿verdad? Sabemos que se pueden utilizar lápices, carboncillos, rotuladores. Podemos utilizar, sabemos que existen varias clases de lápices que nos pueden ayudar a ciertas técnicas. Sabemos que también existen diferentes clases de carboncillos. ¿Para qué nos sirven los carboncillos? También sabemos que existen los rotuladores también que se usan como técnica en el dibujo. Y también tenemos la última que son las ceras, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al collage, ¿verdad? Esta técnica del collage yo creo que muchos de nosotros la conocemos, ¿verdad? Esta técnica se basa en pegar dibujos, fotografías o diferentes objetos, ¿verdad? Esto puede ser en madera, puede ser en piel, en periódicos, en revistas, pues, de uso cotidiano, etcétera, ¿verdad? Todo ese material del que les acabo de decir puede ir pegado para ir formando la obra de arte, ¿verdad? Puede ser madera, puede ser piel, puede ser periódicos, revistas, ropa también, pueden ser tapitas, pueden ser piedras, puede ser para formar un collage, ¿verdad? Se puede utilizar toda clase de material. Sobre diferentes soportes y entre el soporte, pues, tiene que ser, puede ser un cartón, puede ser un lienzo o puede ser madera. El término viene del francés que significa pegado, encolado, por eso se llama collage, ¿verdad? El collage que significa pegado y encolado. Entonces, como les decía, este término de francés que significa pegado y encolado. Dice que los cubistas como Jorge Braque, el artista español Pablo Picasso, fueron los primeros en realizar los collage. Existen otras técnicas relacionadas con el collage, como son el fotomontaje y el decoupage y el ensamblaje, ¿verdad? Cuando hablamos del fotomontaje, pues, hablamos de que podemos colocar una foto y la persona, aunque no esté en ese lugar, pues, lo colocamos en ese lugar. Cuando hagamos el decoupage, es pegar pedacitos de papel encima de una superficie. O, por ejemplo, se pueden utilizar servietas para poder colocar y darle forma a alguna superficie, ¿verdad? Con estas servietas y el ensamblaje. Aquí tenemos otra técnica, que son las técnicas húmedas. Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso. Y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos. Cuando hablamos de técnicas húmedas, estamos hablando de técnicas húmedas, ¿verdad? Que son todos los pigmentos que se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso, ¿verdad? Esas son las técnicas húmedas, ¿verdad? Todo lo que va diluido en un medio acuoso o aceitoso. Y esto, pues, ayuda a la aplicación por medio de un pincel. También tenemos las témperas. Este es el tipo de pintura que se caracteriza por ser opaca y cubriente, que lo permite trabajar en tintas planas y corregir errores. La témpera también va proporcionando la posibilidad de trabajar por capas translúcidas. Así se le añade más y más agua, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos las témperas y las témperas, pues, se utilizan más para los pintores principiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan la oportunidad de poder borrarlas, podríamos decir, y que poco a poco, pues, se va colocando el color más fuerte para que vaya tomando ya forma en la hora de éxito, ¿verdad? Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y cubriente, lo que permite trabajar tintas planas y corregir errores. También proporciona la posibilidad de trabajar con capas translúcidas si se le añada más agua, ¿verdad? De acuerdo a el grosor que yo quiero trabajar con las témperas, yo le añado el agua, ¿verdad? Como les decía, las témperas se utilizan para las personas que están iniciando a estudiar la técnica de la pintura, ¿verdad? También tenemos la acuarela. La acuarela se distingue de otros medios acuosos por ser una pintura transparente, en la que el color se trabaja por capas, los colores resultan muy brillantes y los blancos los dará en blancos de papel. Es necesario utilizar capeles de textura rugosa y alto grama, que usan parte de agua. Y además la técnica se puede emplear como base para diferentes procedimientos como el estarcido y para jugar con diferentes formas de textura. Tenemos el óleo, que también proviene del aglutamiento aceitoso que contiene, que ya está compuesto por pimientos y aceites. Y esta es una técnica muy utilizada porque permite conocer varios efectos de claro, oscuro, colores y textura. Muy bien, compañeros, con esto termino mi clase y nos saludamos la otra semana primeramente. Dios, que Diosito me los bendiga. Que pasen bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.